Por tu amor Por tu amor yo invento mil palabras Ay si tu quieres seré un gran poema Y con un beso tuyo pequeñito hasta un buenito inventaría Que lleve el nombre de los dos Mírame de frente ven y toma mi vida Quiero que seas la salida en mi laberinto de amor Ay sube y despacito borrará cada herida No van a alcanzar los días ni al universo por Dios Ay mi amor Ay mi vida Por tu amor invento mil palabras Ay si tu quieres seré un gran poema Por un beso tuyo pequeñito hasta un buenito inventaría Que lleve el nombre de los dos Mírame de frente ven y toma mi vida Quiero que seas la salida en mi laberinto de amor Ay sube y despacito borrará cada herida No van a alcanzar los días ni al universo por Dios Para tenerte como quisiera y pudiera Y se me vayan todos mis males Para tenerte y que no te fueras más Que no te fueras más Que no te fueras más ¡Ah! ¡Hey! ¡No te vayas, no te vayas! Ay si contigo yo me quedo Mírame de frente ven y toma mi vida Quiero que seas la salida en mi laberinto de amor Mírame de frente ven y toma mi vida Quiero que seas la salida en mi laberinto de amor Y sube y despacito borrará cada herida No van a alcanzar los días ni al universo por Dios Mírame de frente ven y toma mi vida Quiero que seas la salida en mi laberinto de amor Y sube y despacito voy a ser mi familia No voy a alcanzar los días ni al universo por Dios Ay mírame de frente y mírame otra vez, que por el caminito yo te llevaré